Luego el cabrón les siguió y peleamos por la cucaracha de Jungla. Posteriormente, hice un exitoso Donkey Kong Bot, por lo que Yasuo aprovechó y tumbó todo abajo. Y así se ha ganado una partida como Jungla, jugando con las patas. Luego de que vimos el cómo ganar una partida sin pegarle a nadie, y que prácticamente te tenían que carrear, el video de ahora no se aleja tanto de ello. Para yo elegir al Jungla indicado, dentro de mi miserable lista de campeones, me decidí entre estos tres cabrones. Aunque el hecho a Gat fue tan humillante que ni siquiera la voy a poner. Todo comenzó con un par de cholos intentándome robar el rojo. Y después de echarlos en mi barrio, pendejo. Y de ver cómo a Mumu me quitó la cucaracha en la cara. Quise de buena fe ayudar a mi topila hoy. Pero prefirió darse una vuelta por Tanga Mandapio, antes que venir a ayudarme a tiempo. Posteriormente, hice un exitoso Donkey Kong Bot. Aunque lamentablemente las ocho chonas se fueron a pixel de vida. Pero la lujuria por robar al dragón me ganó. Y finalmente perdí el reto. Y mi inocencia. Y a pesar de su bajo IQ, ellos nos terminaron ganando. En la segunda partida, ahora con el Moco Rodríguez, Yasubo... Era simplemente Yasubo. Y luego de yo evitar que se cogieran a mi top, vino Poppy a aprovecharse. Y me dejé los dientes en la pared. Ahora Poppy no podía parar de profanarnos. Y ni de robarme Jungla. Así que después de que mi equipo no pudiera hacer un objetivo, hicimos las paces con el otro. No sin antes llevarme su dragón. De hecho, si son observadores, se habrán dado cuenta que en ambas partidas perdí por una Poppy. En la partida final, me estaban robando el azul. Así que yo hice lo mismo. Es hasta que me descubrieron, pero igual se lo robé la puta cara. Luego el cabrón les siguió, y peleamos por la cucaracha de Jungla. Debido a eso, se inició una orgía en la Jungla de arriba. Y el pendejo de Yorick tardó tres años en llegar, muriendo Yasubo por su culpa. Nos estaban partiendo el hocico, pero Yasubo nos estaba dando su espalda para cargarnos. Así que él solito se hizo un dragón. Y al varón. Viendo que yo era inútil, decidí distraerlos en nuestra base. Por lo que Yasubo aprovechó y tumbó todo abajo. Luego se hizo una muy bonita cuadra, irónicamente con Jin. Y así se hagan una partida como Jungla, jugando con las patas. En conclusión, jugar como Jungla en este reto no es algo tan difícil en comparación a otros. Siendo solo cosa de que farmes y gankees bien a tus compañeros. Y que además uno de ellos te ayude bastante con los objetivos. Por no decir que cargarte. Les mega agradezco esos 1500 suscriptores. Siempre yendo a por más. Y me gustaría saber si les gusta esto de que subo varios shorts y luego un video como este. Un abrazo y te la lavas. O si no lo haré por ti.